... Televista, el noticiero de la gente. Perdonan deuda de créditos de educación a 134 personas por invalidez o incapacidad. Es la 1 de la tarde, 15 minutos aquí en Televista y entre 2013 y 2015, el año pasado, el ICETEX ha perdonado la deuda de créditos a 134 personas por invalidez o incapacidad. Si este es su caso, Daniel Muñoz, de la agencia de noticias RPTV en Bogotá, nos dice por qué les debe interesar esta información. Adelante, Daniel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Osvaldo, Vanessa y televidentes? Buenas tardes. Pues, claro que les debe interesar esta noticia, porque si ustedes han adquirido un crédito educativo con el ICETEX, y mucha atención que si después de haberlo obtenido, ustedes presentan una incapacidad o una discapacidad del más del 50%, el ICETEX les debe condonar o perdonar esa deuda. Mucha atención, porque el ICETEX está haciendo un llamado a todos aquellos colombianos que tengan un crédito educativo con la entidad y que se encuentren en mora por motivos de discapacidad. Cuando se tratan de problemas que tienen que ver con enfermedades, los usuarios del ICETEX tienen derecho y beneficio a una condonación. Sí, según el presidente del ICETEX, Andrés Vázquez Plaza, se puede condonar un crédito siempre y cuando se cumpla con lo establecido en el reglamento de crédito educativo de esta entidad. Por eso, si este es su caso, estos son los tres requisitos que se deben cumplir para la condonación de su deuda. Uno, ¿qué debe hacer la persona? La persona lo que tiene que hacer es acreditar que tiene su situación de invalidez. Eso se hace a través de la EPS o a través de la Junta de Médica. Dos, ¿porcentaje de discapacidad? La medida es muy clara. Tiene que tener una discapacidad de más del 50%. Tres, ¿dónde llevar su discapacidad y documentos? Una vez tenga la acreditación, se acerca al ICETEX e informa, esta es mi situación, solicita por favor la condonación. Situación o trámite que pueden adelantar todas aquellas personas declaradas discapacitadas en cualquier oficina del ICETEX en todo el país, para que se les perdone su deuda. Y para quienes quieran ampliar esta información, lo pueden hacer a través de www.icetex.gov.co o en cualquiera de todas las oficinas regionales de la entidad. Desde la Agencia de Noticias RPTV en Bogotá, soy Daniel Muñoz Arias para Noticiero Televista, Televista, el noticiero de la gente. Televista, el noticiero de la gente.